La verdad que el café, no soy muy enamorado del café, yo soy más del descafeinado. El café nunca me ha llamado mucho la atención, el descafeinado y muy suave. Date cuenta que empecé con 16 años, con lo cual voy camino ya de los 29 años en la profesión. Creo que en la sangre llevo esta profesión. Yo seguía en mi casa los encuentros por televisión y con un lápiz por micrófono le transmitía a mi padre los encuentros que veía a través de televisión. Cuando estás en la dirección de un medio de comunicación hay una indudable presión añadida. Esa presión se diluye de una forma muy suave porque para mí esto es como el que sabe cocinar. Yo no tenía, en mi mente no estaba, la posibilidad de ser el director de Radio Nacional. Yo soy una persona inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque es dirigir el proyecto en el que yo siempre estuve embarcado como el que más y dejando gran parte de mi vida. La casa quiere que siga siendo la voz del baloncesto a nivel nacional. En la medida de lo posible lo vamos a intentar. Con lo cual el futuro está por ver, pero dentro de Radio Nacional de España en Canarias evidentemente cuando termine esta etapa será ya cerrar un capítulo en Radio Nacional porque ya no hay más pasos en Radio Nacional. Claro, claro. Pero sí que soy un enamorado de las nuevas tecnologías y es más, creo que la radio camina precisamente, va por esa vía. Lo que sí somos conscientes es de que tenemos más oyentes de radio a través de Internet. Yo creo que la crisis en los medios de comunicación quizá está aún por llegar, la auténtica crisis, la severa. No quiero hablar de clave del éxito porque el éxito es según se mire. Soy la única persona que trabajó durante 25 años seguidos sin descansar, de lunes a domingo, renunciando a mis días. Que mi forma de ser, no fabricada sino porque la llevo en la sangre y porque así me parieron, me ha ayudado muchísimo. Se ha puesto muy de moda la frase que ha pronunciado Obama, que él prefiere hablar más tiempo con sus enemigos que con sus amigos. A mí me parece una sabia reflexión. Y a esas personas que no me quieren mucho, deberían optar por el camino que yo elegí, que es el camino de la humildad. Yo me siento muy orgulloso de ser director de la Radio Nacional de España, o sea, porque he trabajado toda mi vida como un condenado. Yo tengo claro cómo voy a retirar, definitivamente. Primero porque creo que hay que cederle el testigo a la gente joven. La gente piensa que yo sin el ego, sin el protagonismo no puedo vivir. A mí eso me hace muchísima gracia. El ser humano como es, igual pasan meses, años y veo que sin esto no puedo vivir. Mi impresión a día de hoy es que me voy a desvincular totalmente el día que termine mi etapa en Radio Nacional de España. Mi sueño es compartir mi vida entre Jerez y Tenerife. Compartir mi vida con mi mujer, con una periodista, Rocío Aselis. Y con mi perra, una Golden Retriever fantástica que me hace feliz. Y olvidarme del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!